Esta ciudad que siempre nos recibe con un abrazo, con un beso, siempre cada día. Oye, ¿eres consentido? ¿Qué se siente ser la primera persona del género vallenato en Pizarra de la Monterrey? Bueno, es un privilegio grandísimo. Yo pienso que, pero bueno, se nos da a nosotros y a los compañeros también, de los hermanos Valbuena, en la gestión vallenata, y nosotros en cabeza, porque somos los que tenemos la responsabilidad, digamos que, después de tantos años, de más de 15 años, de estar viniendo, que fuimos los primeros, los precursores, de estar aquí en el vallenato aquí en Monterrey, se nos da la oportunidad de estar aquí en un recinto tan, tan, tan sagrado, digamos así, como lo es la vena Monterrey, donde obviamente los artistas que van allá son pocos, en cuanto al género vallenato, nunca lo han hecho, y en cambio en otros géneros, de pronto si han tenido la oportunidad de ir, yo creo que como representante de nuestra música es un privilegio grandísimo. Dime la verdad, ¿estás nervioso? No, yo por lo general no me pongo nervioso cuando voy a ver el escenario, pero yo pienso, como te lo dije, que es una responsabilidad muy grande el dejar el nombre de Colombia siempre en arte de nuestra música, entonces, obviamente, en el escenario a mí no me da miedo. No te da nervioso. Oye, ¿dónde me dejaste Emerson Plata? Ahí viene, por ahí viene. Ay, tráimelo, tráimelo, ¿por qué? Emerson. Emerson me empaca, porque queremos verlo, ¿dónde está Emerson Plata? ¿Se está preparando qué? Sí, está preparando, está preparando. Oye, Nelson, bueno, ya que me platicaste que no sientes nervios, ¿estás listo? Porque me vas a presentar en Arena Monterrey toda la trayectoria de Nelson Velázquez, desde eso, desde eso, desde la canción Este Nunca Nigres, que te amo, el nuevo éxito que estamos escuchando, el no perdón la traición. La vamos a contar. Todas, todas. Yo pienso que ese repertorio es inamovible, yo creo que ese repertorio siempre tiene que estar ahí, y yo creo que la gente es lo que está esperando. Por supuesto que nosotros siempre tenemos una serie de canciones y de pronto de, digamos, de un estatus ya de las canciones que estamos cantando y las que cantamos en todos los conciertos, pero aquí es diferente. Aquí siempre nos piden mucho más. El cantal, el catálogo. El catálogo, exactamente. Entonces yo pienso que es importante saber que la gente toda esa canción no la va a pedir y por supuesto la canción nueva que obviamente estamos lanzando. Está bueno, encima la canción. Oye, ¿puedo hacerte una pregunta por qué decidieron en ese disco en este momento? Vamos a juntarnos otra vez. ¿Qué pasó? Bueno, después de casi seis años, yo creo que compartí con el anterior acordeón que fue el amor de Romero, después de otro que no ha dado casamiento en dos meses, el amor de Romero fue muy bien, las cosas estuvieron muy bien. Yo pienso que cuando Dios dice cada cosa tiene que volver a su lugar, así es. Entonces necesitamos de pronto eso, en la música de Natal necesitaba, en el corazón necesitaba, y por eso decidimos de pronto, como que dije, cuando uno está pendiente de algo y de pronto va buscando la manera de acercarse y todo eso. Eso empezó hace unos meses. Mi hermano Alex, Díaz, que es el manager de la agrupación, empezó a hacer ciertos acercamientos con él. Eso yo le he preguntado que sí, que podíamos hacer uno, claro. ¿Pero no era preto o maranda? No, 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 nosotros nunca terminamos con textos, ni mucho menos. Ok. Muy bien, gracias a Dios. Gracias.